Los candidatos pueden registrarse del 22 al 29 de marzo. Como es una elección de diputados federales, de acuerdo a la ley se pueden registrar tanto en las oficinas distritales como en las oficinas centrales, o sea, en la Ciudad de México. Hemos tenido de los dos registros, aquí tuvimos de Nueva Alianza, y hemos tenido en la Ciudad de México registros del PRI, hemos tenido de Morena, y seguramente se van a ir registrando todos, pero les repito, pueden escoger aquí o pueden irse directamente a la Ciudad de México. Cualquiera de las dos es válida. Una vez que termine el registro, el periodo de registro, entonces vamos a tener unos días para analizar la documentación que presentan, el expediente de cada uno de los candidatos, para verificar que se cumple con los requisitos legales. Nosotros vamos a convocar en todos los distritos a una sesión de consejo para el día 4 de abril. En esa sesión se va a acordar el registro de los candidatos para que queden ya, ahora sí con esa calidad, de candidatos, porque ahorita todavía no la tienen. Y a partir del día siguiente, es decir, el día 5 de abril, va a empezar el periodo de campañas. Entonces, empiezan ellos con la posibilidad de hacer propaganda en todo el territorio que les corresponda, según el distrito, y lo pueden hacer desde los primeros minutos del día 5. Hay que recordar que en algunos procesos electorales han empezado en las plazas al minuto 1 del periodo de campañas. Es perfectamente legal eso.